En esta vida, si vemos todo con ojos meramente humanos, fácilmente nos decepcionamos. Nos decepcionan muchas cosas, muchas personas. Nos decepcionan, por ejemplo, incluso sacerdotes. Nos decepciona la iglesia. Nos decepcionan nuestros amigos. Nos decepciona a veces nuestra familia. Nos decepcionamos muchas veces también de nosotros mismos, de nuestras capacidades, que no estuvimos a la altura quizá de una situación. Fácilmente nos decepcionamos. Pero es decepción tras decepción como vamos purificando muchas veces las amistades. Ahí vamos descubriendo quién es y quién no es un verdadero amigo. Quién es y quién no es un verdadero pastor. Quién es y quién no es una persona valiosa en mi vida. Así también vamos purificando nuestros gustos. Creo que también el evangelio de este día habla de una persona con esas situaciones. Alguien que estaba desconsolado. Simeón, porque de hecho dice el evangelio de este día, llevan a Jesús a presentarlo al templo y se menciona de inmediato que en Jerusalén vivía un anciano, Simeón, que aguardaba el consuelo de Dios. Simeón, perdón, esperaba el consuelo de Dios. Eso significaba también que confiaba en la palabra de Dios. Y ahí está la clave. Se encuentra Simeón y Jesús y todo cambia. Conocer a Jesús, encontrarse con Dios. Ahí está la diferencia. Las palabras de Jesús cambian mis palabras. La mirada de Jesús cambia mi mirada. Los abrazos de Jesús cambian mis abrazos. Los sentimientos de Jesús cambian mis sentimientos. Simeón encontró su descanso cuando encontró a Jesús. Y exclama en el evangelio de este día, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Encontró realmente el descanso. Insisto, hay muchas cosas, muchas personas que nos van a decepcionar. Pero si una persona, por ejemplo, no se comporta como nos gustaría, que eso no modifique nuestra naturaleza. Tu naturaleza es hacer el bien, ser un amigo, ser un buen amigo, ser un buen hermano, un buen esposo, un buen coordinador. Te agradezcan o no te agradezcan. Te correspondan o no te correspondan. Te decepcionen o te agradezcan. Y ahí está la clave. Cuando uno entiende que todo lo que uno hace, lo hace para Dios, no importan las decepciones, no importan los desconsuelos, porque sabemos que la mejor recompensa viene de Dios. Y aunque me traten mal, entonces yo descubro que lo de lo que yo voy a dar cuenta es de mis actos, no de los otros. Ser buen amigo, ser buen esposo, ser buen hermano, ser buen hijo, ser buen padre, a pesar de las decepciones, a pesar de los desconsuelos. Dos cosas entonces podemos aprender hoy de este personaje, Simeón. Confiar en las promesas de Dios. Y Dios nos ha dicho, voy a prepararles un lugar. Es decir, nos encontraremos con Él. Y segundo, buscar el descanso del Señor. Buscar encontrarnos con Él. Porque a partir del encuentro con el Señor, todo cambiará. Empezaremos a ver a los demás, no con nuestros ojos, sino con los ojos de Cristo. Que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Soy el Padre Sam. Amén. 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 Amén.